Bienvenidos a mi mundo Luis de la Fuente Hola que están amigos, soy Luis de la Fuente Y los quiero invitar este 28 de marzo A Roots Night Club en Campeche Estaremos sonando todos los buenos beats por allá Con todos ustedes Así que la cita es conmigo Este 28 Roots Night Club, nos vemos por allá Campeche Vamos allá Luis de la Fuente Vamos allá Luis de la Fuente Gracias.